Namaskar. Otra pregunta interesante. Una chica dice, soy católica de nacimiento. Hago oración y allí encuentro más de eso que mi ser creador me tiene acá por algo. Me ha sido difícil quitarme ese Dios castigador que me heredaron a mis padres y la sociedad. Ese es uno de los puntos que no me da ver y sentir el verdadero amor que hay en mí. Bueno, hablamos de este Dios castigador. Ok. Yo nací en Italia. Ustedes saben que en Italia somos católicos, latinos, somos católicos, somos todo católicos. La gente que normalmente escucha esto es católica, cristiana, pero siempre estamos hablando de Jesús, de Dios, etc., etc., de la Biblia. Ok. Y hemos crecido todos con este tipo de conocimiento. Me parece bien. No tenemos ningún problema en contra de eso. ¿Cuál es la cosa que, pero, necesitamos pensar? Ahora, nos han enseñado, nos han mostrado esto Dios con una cara enojada que es el castigador. Y nosotros somos todos pecadores. Y si aún un niñito de un año, dos años, un bebé, que no ha hecho ningún pecado, aún así nació, para nosotros católicos, con el pecado original. Que se inventó después de mucho, mucho, mucho más, después de Jesús. Alguien se inventó eso. Va bien. Entonces, somos pecadores. Y porque somos pecadores y cualquier cosa hacemos, vamos a pagar este pecado. Y hay allá un Dios castigador. Ahora, nos han dicho que si hacemos cosas más o menos, no vamos en el purgatorio. Pero si hacemos cosas muy malas, muy, muy malas, entonces vamos en el infierno. Y vamos a sufrir para siempre. Ahora, yo puedo entender el castigo. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque según la ley del karma, tú haces una acción mala, tú vas a pagar con una reacción mala. Significa que vas a ser castigado de alguna manera. Pero no es nadie que te castiga, eres tú mismo que te estás autocastigando. Significa, todo lo que tú siembra, tú vas a cosechar. Aquí hay alguien más que te castiga. Listo. Aceptamos eso. No tengo problema, no voy a pelear con eso. Pero aquí estamos hablando, lo que a mí me impresiona, y que no podéis entender nunca, es el para siempre. Ok. ¿Cómo yo veo este ser infinito, este creador, llamámoslo Dios? Yo lo veo como un Dios de amor. Él es mi papá cósmico, el que me crió, lo que me ama. Y él está ya por mí todo el tiempo, eso es como yo lo siento. Ahora, digamos que yo soy nesio, que he hecho cosas malas, digamos que he matado a una persona, he hecho algo feo, definitivamente feo. Entonces, supuestamente, ese papá de amor me debe mandar en un lugar horrible, horrible, ok, de lo que yo he visto, de lo que he escuchado, horrible, y me debe castigar para siempre. Ahora, si tú eres padre, ok, y tienes hijos, tú, aunque tu hijo ha hecho una cosa horrible, matarle a alguien, que es una de las cosas peores que tú puedes hacer, tú lo castigarías para siempre, tú a tu hijo para siempre. Digamos que tú lo quieres castigar, tantos años, quiere que sufra, no tengo problema con eso, pero para siempre, eso es demasiado. Yo he preguntado a muchos padres, y todos los padres me han dicho no. Yo lo castigaría así porque se merece ser castigado, pero para siempre no. No, para siempre es siempre. Demasiado, ¿sí? Entonces, yo no me creo en la historia del Dios castigador. Me creo en la historia del Dios de amor, del Dios que me ama, del papá que me ama, un amor infinito, un amor incondicional, el único que nunca me va a traicionar, él va a estar siempre allá por mí. Y eso me da mucha fuerza, me da tranquilidad, porque él siempre me está observando. No es el contrario, como el pecador, el malo, que piensa, si en alguna manera su mente densa puede decir, él me está observando, qué pereza que él me está observando. Pero si tú sientes amor, si tú sientes devoción, pero tu papá cósmico, ¿tú qué sientes? Él me está observando, qué rico, me está observando todo el tiempo, me está protegiendo, él está allá por mí todo el tiempo. Entonces, piénsalo bien, yo siento también que he sido como un católico, he vivido en un país católico, vivo en un país católico, ¿sí? Pero esta cosa aquí del Dios castigador, no me la aguanto, porque para mí eso no puede existir. Namaskar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!